Seductor Ardiente Seductor Ardiente Carita Angelita Me está correteando Un lindo pensamiento Esa tu figura Me invita a imaginar Seductor Ardiente Muchas cosas bellas Seductor Ardiente Y muchas otras más ¡Hey! ¡Rico! ¡Rico! ¡Ay, no más si es lo que quieres! ¡Hey! ¡Ay, no más si es lo que quieres! Seductor Ardiente Te quiero hacer gozar Seductor Ardiente Carita Angelita Tus labios tan sensuales Quiero yo probar Seductor Ardiente Estaremos solos Seductor Ardiente Haciendo travesuras Seductor Ardiente Juntos vibraremos Seductor Ardiente Entonces el sensor Entonces tú dirás ¡Jajay! ¡Seductor Ardient Lewis! ¡S translation! ¡Sabrosita! Revilla Records, la marca de los éxitos.